Música Bueno, yo creo que el partido ha durado 22-23 minutos Creo que en la primera parte el equipo ofensivamente ha estado bastante bien Hemos jugado con un ritmo que se apropiaba a lo que queríamos de partido Un ritmo dinámico que hiciera moverse sobre todo a los jugadores grandes de Melilla Sonseca, que Josep Frans, Zengotita tuvieran problemas para defender Sabíamos que Melilla estaba con ocho jugadores Bueno, nosotros es cierto que también teníamos problemas físicos Pero creíamos que un partido de ritmo vivo nos podía ir mejor Creo que ofensivamente lo hemos entendido Defensivamente en la primera parte hemos cometido errores Varias canastas fáciles Algún tiro abierto que no teníamos que haber permitido Quizá Melilla en la primera parte anotó alguna canasta más de lo que deberíamos haber permitido Es cierto que es un equipo de mucha calidad en ataque Pero nos generaba más canastas fáciles de las que eran apropiadas para competir el partido Aun así, llegamos cinco puntos abajo Bueno, metidos totalmente en el partido Hablamos en el descanso de que teníamos que crecer desde la defensa Absolutamente clave la defensa de uno contra uno Sobre todo la defensa del bloqueo directo central con Suka y Josep Frans Especialmente con Suka El rebote y los errores de concentración Habíamos recibido dos canastas fáciles en saques de fondo Bueno, algún corte fácil Hablamos sobre esto y la verdad es que quizá Melilla subió un puntito su nivel de intensidad En el inicio del tercer cuarto y nosotros no lo hicimos defensivamente Defensivamente mantuvimos el mismo nivel No estuvimos nada bien No supimos parar la defensa del bloqueo directo central de Suka Tuvimos muchísimos problemas Seguimos teniendo muchísimos problemas en el rebote Edwards nos hace mucho daño en el rebote Sonseca Y a partir del mediado del tercer cuarto La verdad es que el equipo se descompone de una manera que evidentemente a mí no me gusta absolutamente nada Bueno, pues defensivamente literalmente desaparecemos Y ofensivamente vamos haciendo, vamos haciendo, vamos sacando tiros Pero nosotros con Melilla no podemos jugar a eso Porque somos 23 puntos peores como ha sido hoy Yo sinceramente creo que jugando a eso somos más puntos peores que Melilla Tiene muchísimo talento Jugadores como Suka, como Zengotita, como Sonseca, como Héctor Manzano Que, bueno, habéis visto, nos han pisado en la segunda parte Jugando a devolvernos canastas Nosotros somos infinitamente peores que Melilla, sin ninguna duda Bueno, no hemos entendido Yo no he sabido transmitir, seguramente lo segundo De la manera adecuada, qué tipo de partido necesitamos Y la verdad es que hemos estado mucho peor de lo que se necesita para competir contra un equipo de tan buen nivel ofensivo como Melilla Pues no debería, sinceramente No debería, ¿no? Él ha tenido 13 jornadas para aumentar su potencial Y si lo aumenta porque hemos fichado a Gerun, entonces sí que me enfadaré mucho más Él lleva tres meses y medio con nosotros y más confianza no le hemos podido dar Ha jugado titular el 60-70% de partidos Y, bueno, hoy ha tenido momentos en los que ha estado bien en la pintura Pero ya lo sabéis que no me preocupa especialmente Yo creo que no me preocupa especialmente las actuaciones individuales o las mejorías individuales Hoy ha habido algún jugador que ha estado mejor y ha habido jugadores que han estado rematadamente peor Con lo cual, pero eso también es normal, ¿no? Es decir, es que eso no es las lecturas que tenemos que sacar, ¿no? Luego lees el partido durante la semana o en el día o los dos días siguientes También en clave individual Pero ahora mismo, y yo creo que es lo importante, leo el partido en clave colectiva Y en clave colectiva Melilla ha sido muy superior a nosotros Muy, muy superior y con eso me quedo Que Melilla ha sido muy superior Y el renacer o el no renacer de determinados jugadores La verdad es que ahora mismo no me importa nada Bueno, tiene un esguince leve Lo cual, bueno, pues no hacía que fuera baja Pero ha jugado muy mermado Ha jugado menos minutos de los que viene jugando Muchos menos Y nos ha podido ayudar menos de lo que nos viene ayudando Pero él ha tenido muy buena predisposición Muy buena actitud para ayudar al equipo Y eso, evidentemente, también lo valoramos y lo agradecemos Nosotros, de esta manera, somos un equipo vulgarísimo en la Leporo Es que este equipo Y eso es responsabilidad fundamentalmente mía Este equipo está construido para jugar de otra manera Si jugamos a devolvernos canasta Pues, bueno, pues estaremos Desgraciadamente donde estamos En puestos de descenso, ¿no? Es que si quisiéramos un equipo puramente talentoso Y de alegría ofensiva Y de devolvernos canastas Indudablemente, seis, siete u ocho De los jugadores que están aquí no estarían Y hubiéramos fichado a otros Bueno, por el estilo de baloncesto Que a mí me gusta Queremos jugadores comprometidos Que defiendan, que luchen cada pelota Que, bueno, que tengan la mejor de las actitudes Que conozcan la liga Y así hemos construido el equipo Salvo en contadas excepciones Salvo en contadas excepciones Pero esas características que he citado Son las características más importantes Del 70-80% de la plantilla Trabajo defensivo, energía Condiciones físicas, defensa, compromiso Son las características más importantes Ya os digo De los once jugadores Seguramente de siete u ocho Si eso no lo estamos dando Esto es un fraude Esto es un fraude El que no esté dando eso Nos está estafando O yo estoy estafando al club Porque no estoy consiguiendo Que den sus mejores características Yo al final soy el que tengo La máxima responsabilidad Sin ninguna duda Pero el que Si la mejor característica Por la que ha venido algún jugador O por la que está algún jugador O se mantiene algún jugador Es la defensa, la energía El compromiso El luchar cada pelota No lo hace Nos está defraudando Es un fraude Y evidentemente Tenemos que tomar medidas Y tomar cartas en el asunto Llevamos 14 jornadas Estamos penúltimos En puestos de descenso El resto de equipos se escapa Y creo que Las buenas palabras El estemos tranquilos La sensación de buen rollo todo el día En algún momento se ha de acabar Porque jugando así Ahora mismo No quepa ninguna duda Señores Nos vamos a la Leplata Sin ninguna duda